Yo soy el mono antioqueño de Carriel y de Peñilla Ando en busca de una negra que sea de Barranquilla Para hacer la noche buena a lo paisa y sin dolor Y que tenga buena baila que yo tengo el mecedor Y que tenga buena baila que yo tengo el mecedor Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Ay con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo mueva el mecedor Yo necesito una negra que sea buena mujer Una negra parrandera que me sepa comprender Que baile por mi merengue Al derecho y al revés Y que mueva la cadera Como se debe mover Y que mueva la cadera Como se debe mover Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo mueva el mecedor La víspera de año nuevo Yo la voy a festejar Haciendo la noche buena Con la negra soledad Que negra tan parrandera Esa si sabe bailar Y revuelve la natilla Hasta que la hace cuajar Y revuelve la natilla Hasta que la hace cuajar Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo mueva el mecedor Gracias por ver el video.